Ah, ¿tú quieres que yo sea vacarnado otra vez? A huevo, güey Mira, cómprate un self, ahí está la tienda ¡Cayendo alguien arriba! ¡Cayendo alguien arriba! ¡Parte frontal! ¡Parte frontal! El otro está enfrente, viejo Aquí está la tiendita, viejo, aquí está la tiendita Arriba, aquí arribita En la parte frontal, ahí Willer, marca roja, marca roja Quiero pushar, quiero pushar, se cree bueno No se ve que toco en el giro, Willer, no ¡Aaah! ¡Viné a un itchá! ¡Viné a un itchá! ¡Y ya sabe que la mente el transversal! ¡Se prendió el cerro, Willer! ¡Se prendió el cerro! Que bueno ¿No me extraña? Ahí está la parte frontal, vino No, no, la frontal no, no, no No vamos a ver ¿Por qué? Porque alguien trae un video mío, viejo Sí, él está moviendo un video tuyo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, chico? Vente Clutch, Clutch, Clutch Gaby, no me mate por favor Que no me sigo avanzando en la zona Que no me sigo avanzando en la zona VENADO! 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 Pero que nivel, venado comunícate, VENADO! ¡Perro madre m... Oye, Gwiler, Gwiler, una pregunta, diga papi, ¿cómo le ves para ser tan sexy, bro? Bro, este, tienes que usar crema de maní en el cuerpo. Uy, bro, qué rico, ¿me puedo meter por el culo? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no me he caído! Güey, dos pucharon, dos pucharon, dos pucharon, dos pucharon hasta las piernas, güey. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Tienes que dar el clutch. Guau, no puedo creer lo que ese muchacho me dijo, güey. ¿Qué es eso? ¡No! What the fuck? ¿Por qué me hacaste el bike station? Se cerró, me quería comprar. Se cerró mi cara. Quédate a volar, acá hay un bar muy cerca. No sé dónde cae el, hago un rigging. Uy, me maté, me maté, me maté, me maté. ¡Córrele, pinche Gaby! ¡Te va a caer el payaso! ¡Ando bien enojado ahorita, páe! ¡Córrele! Me cagaron las palomas al carro, güey, cuando lo dejé parqueado en la calle. ¡Ando bien envergado ahorita, eh! ¡No te me atravieses, Gaby! ¡No vi equipo! ¡Se fue a la partida! ¡Qué rarón, verdad! ¡Oh! ¡Quedas tú solo, Gaby! ¡Pepe! ¡No! ¡No lo ganamos! ¡No lo ganamos! ¡No lo ganamos! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Está cayendo en arriba! ¡Ah! ¡No lo puedo marcar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cantar a comprar un load y me va a poder hacer reír en los dos, hijo! ¡Pero qué está volando! ¿Que hay un lugar safe? Te las saco y te lamento. ¡Estoy en rojo, bro! Me gasté el dinero en otra cosa, bro. ¡Caia aquí! Caia aquí, Wele. ¡Dame tu dinero! ¡Corre! ¡Como forex gun, bro! ¡Había gente al frente! ¿A poco 3.500 baro nomás? No puedo creer. ¡Ah, bien. Vamos a avanzar! A este lado. ¡Comunícate, vine! Mira que hay armas en el piso Ya me la robé Hay gente, hay gente amigo, hay gente amigo Arriba La curiosidad Me maté en la guanta Tengo miedo Ya te quiero tener Oh my god tengo miedo Vamos a usar tienda arriba Sin miedo Aguancho el tipo Esta vida no es por los culones Cállate para acá Jwiler Estoy tratando Tienes miedo wey Siento que tienes miedo Jwiler Yo tengo mucho miedo porque me están No, si este tipo Uy lo partí Tampoco tengo placa wey Tampoco tengo placa wey Tampoco tengo placa wey Hay gente no No, que esta acá en el segundo piso no Yo los escucho mano Estan abriendo puertas y ya Lo mató uno bro Claro que sí Así no mal te voy a ir para abajo Arriba es donde hay mucha gente Y necesito que vengas conmigo no Estoy tratando pero no se por donde uno sube aquí Mira quédate ahí abajo Jwiler Me la voy a jugar para matarlo yo Muerto uno bro te la saco te la meto Te la pongo te la quito te la sale Tengo otra más arriba Tengo una sola Vamos a los empinos Tu tener empinas Estos para dormir Voy a ir para mi Y empezamos a el level de vitalidad Si quieres avanchar el vinao Mira mira como avanza Que venido Hablando aquí en la parte de la la Venado Venado Pero que nivel veneno comuni Venado Estas escuchando el sotio Venga a ti Buenísima F*** No, porque solté la especialista, serébio, da No, no, joder ¡¿Qué? Oh señor, para poder sobrevivir So damn horny jehuiler, yo, so damn horny Get a get a, get a self up over here, yo, jehuiler Wait, 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 tengo gente, tengo gente I'm over here jehuiler, ¿ed the battle? ¿Dónde está? Tengo un 1-1, top on the riffle Llevo rato tratando de subirla a donde tu estas No se ve como subir el J.Willer o que? Otro mas arriba J.Willer Ponte las pilas J.Willer En la parte frontal del J.Willer Acá, acá esta la esqueleto Te estas perdido en el mapa Mira, acá esta, ahí en la marca roja J.Willer están Vente, follow me, follow me Vamos a subir de aquí para que el irito Sube, sube Ah, tu crees que yo se haga acarnado otra vez A huevo, venga Mira, cómprate un self, ahí esta la tienda Cayendo alguien arriba, cayendo alguien arriba Parte frontal, parte frontal El otro esta enfrente viejo Aquí esta la tiendita viejo, aquí esta la tiendita Arriba, aquí arribita La ponia En la parte frontal J.Willer, marca roja, marca roja Quiere pushar, quiere pushar, se cree bueno No se ve que toco en el J.Willer ¡Aaah! ¡Viné a un itchia! ¡Viné a un itchia! ¡Le soy que la mente del Tranderichol! Se prendió el cerro, Willer Se prendió el cerro ¡Aaah! ¡Qué bueno! Oh, oh, me estan nipeando de al frente De la iglesia Si, si Guachisimo Mentira ¡Ale izquierda, ale izquierda! ¿Ale izquierda donde bro? Aquí en 245 Sí, 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 sí A lo que aquí arriba Uy, yo creo que nos bajamos J.Willer, nos bajamos, nos bajamos Nos bajamos, nos bajamos Nos bajamos, nos bajamos Dale máscara Sí, sí, no, no tengo máscara Valeo verga, pero no pasa nada así Vamos a avanzar, vamos a cruzar el río J.Willer ¿Tienes Smokes? ¿Tienes humos? Yo tengo 4 J.Willer J.Willer, mírame a los ojos, mírame a los ojos J.Willer Visualiza Vamos a hacer la táctica vieja más pacha el vino Renovada Vamos a cruzar ese edificio que está en parte de Vigo Follow me, follow me En el humo, como Batman we Este es el Joker 2 Follow me Sí, 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 la vi, la vi ¿A poco ya la viste we? No, mentira, no salió Ya salió, bueno De verdad Avanzamos, avanzamos Ahí, arriba, arriba No te me apagas, no te me apagas No te me apagas, no te me apagas No te avagas No te avagas No te avagas, no pares, no pares Estás quitando por ti, bro Buenísima, cabrón Así era, papá Wow ¿Tú tienes, como tienes tanto humo? Para que veas, bro Fabricos Vendo humo, yo Aquí estamos con madera Ay, wow, wow, wow Vamos en una silla Ay, adiós, en una... ¡Señores! ¡Se va el Lamborghini, raza! ¡Se va el Lamborghini! ¡El J.Willer, viejo! Si viene el Lamborghini De toda la gente que venga de TikTok En el chat enamorada Eh, Gaby, ¿sigues vivo, Javi? Todavía tú Gaby, por favor Andes, wey Oye, Gaby, ¿quiere hacer una... Tregua? Porque estás solo ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Qué dices, Gaby? ¿Sí o no? ¡No! ¡Está cerca, aquí queda donde existe! ¡Está muy lejos! ¡Oh! ¡Que si quiere hacer equipo con nosotros! ¡¿Le quieres unir?! ¡Vamos para este lado, Kami! ¡Vamos para este lado, Kami! ¡Gaby! ¡No todo el mundo puede decir que te uniste! ¡Oye, Gaby! ¡Nos escuchas ya! ¡Ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí! ¿Quieres unirte a nuestro equipo mientras? Y al final nos pegamos un tiro a puños Yo para uno, si no me lo matas ¿Dónde vamos a matar, bro? Confía en nosotros Si mira, ¿dónde está el Bounty? ¿En el edificio? Estamos allá abajo donde está el Bounty Exactamente En las escaleritas Vente, bro Vente, vente por abajo Vente por abajo Por abajo está limpio, estamos nosotros Somos dos Un cabezón con venado y uno blanco Somos nosotros Yo soy... ¿Qué skin traes? El... 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 El King Negro No, el King Negro No, el payaso Aquí estamos, mira ¿Estás subiendo? ¿Eres tú? Vente, vente, vente Sí, sí, soy yo No traiciones, Gaby, te estamos viendo, eh Vamos a llegar al final, Gaby Ok, al final tiro a puños entre todos Dale, dale Buena, Gaby Pues dale Oye, ¿cuánto pesas, Gaby? ¿Cuánto mides? Pura de curiosidad Yo... 5'11 ¿Cuánto pesas? Eh... 1'40 1'140 1'140 libras A la verga, pero chihuavo, que... Estás medio delgado, ¿no? No, pero yo peso lo mismo Soy flaquito, soy flaquito Se me quito todavía No, mentira, yo peso 156 Ah, bro, hay que meterle proteína y el bari, ¿no? Para que amarre No, tengo aquí el campo abierto, bro Catabolizado One shot para la rueda ¿Cómo fue? Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi One shot, one shot Se va harto, Willy Se me ayuno Ah, es que tenemos gente aquí arriba, eh Yo ven ya por aquella puerta, Willy Vamos, tenía que rotar ahorita, viejos Va a valer que eso Yo traigo máscara, ya no tengo humo ¿Tienes humo tú, Barney? Yo tengo dos humo, tengo dos humo La dámelo si quieres, ¿no? Yo creo que tengo cinco No, no Eh, ¿no lo puedo tirar? No me deja, ah, ya Si tienes humo, te puedo dar un monichon Y lo tiras para que recargue A ver, perfecto ¡Vámonos! Vamos a avanzar por el medio, por los humos Dale Derecho, 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 por los humos Tenemos gente atrás, arriba, eh Ataca aérico, ataca aérico No mames, el ataque aérico, güey Hay uno aquí atrás, hay uno aquí atrás Hay uno aquí atrás F***, perdí, güey Eso murió eso, güey Buena, Willy No sé cómo estamos vivos, güey Mataron al compa, creo, eh Mataron al compa, creo, eh Vente, 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 vente Uy, se complica, eh Puede ser la tercera win, señores Llevamos dos al hilo Quedan 1v3 situation, Willer Un equipo completo Pucha conmigo, güey ¿Cómo hiciste eso? No sé si yo pueda No, yo no puedo, yo no puedo No, yo no puedo, yo no puedo No te pongas nervioso, Willer No te pongas nervioso No te pongas nervioso Todo está bajo control, papi Todo está bajo control No te pongas nervioso Arriba, arriba, arriba ¿Estás nervioso? Un poco Se han abolizado uno 2v2, Willer 2v2 2v2 Tenemos una, Willer Arriba, arriba Se creó buena Son dos No nos pueden hacer nada No pueden saltar para acá Están muertos No pueden subir, viejo Están muertos Están muertos Están muertos Ese perro, güey Hay uno abajo, hay uno abajo Queda uno Abajo este a tu derecha Le salté, le salté Estoy loco, Willer Estoy loco ¿Estás loco, sí? No, Willer, no No lo hagas, Willer Ahí estaba con el agua Lo maté ¡Bueno, Willer! ¡Tres a Lilo! ¡No lo puedo creer! ¿Pero qué le pasaba? Te la saco, te la meto ¡Tres win! ¡Señores y señores! ¡Tres win! ¡A Lilo! ¿Qué es esto, loco? Los mapas distintos Uno en Fortuna Uno en Revir Uno en Bundle Vamos ¡Vamos! ¡Ugh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pobre Gaby Gaby, yo te iba a asesinar, brother Pero bueno La vida no me dejó traicionarte Fue clave, eh Porque se distrajeron con Gaby O sin Gaby Yo creo que... ¡Exacto! Sin Gaby no ganábamos Así que, Gaby, muchas gracias De verdad Por tu... Por tu colaboración Goddamn, son Así nomás, gente El tobillo pa' abajo La gente de TikTok Le echó la morada Que llevó otro Black Shell Bajita la mano Creo tres wins a Lilo, eh Goddamn, no me lo esperaba, loco